Hola, buenos días. Este es el video que me han estado solicitando respecto al sistema de diagnóstico de diabetes que tiene estos casos de uso, si recuerdan, el obtener datos del paciente, el calcular los factores de riesgo, que incluye solicitar los factores y después calcularlos, después calcular los porcentajes de los síntomas, que también tiene los dos pasos, y después elegir el diagnóstico correspondiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir viendo la presentación y el código para que les vaya explicando, dada la solución que yo les estoy compartiendo y que les comparto en Blackboard, cuál sería, digamos, la solución. La primera parte, como se dan cuenta, pues viene el console.writeline. Ahí es donde yo voy a imprimir bienvenido al sistema de diagnóstico de diabetes. Después voy a pedirle al usuario que me dé la información y entonces le voy a decir proporciona su nombre completo. Eso con la función console.writeline lo va a guardar en las variables nombre completo. Después pido la edad, la guarda en la variable edad de tipo string. Después el género, la va a guardar en la variable sexo y después viene, por ejemplo, la opción de si está embarazada. En esta parte, por ejemplo, yo estoy partiendo a la premisa de que no está embarazada, por eso dice embarazada igual a false. Sí, entonces yo parto esa premisa y después pregunto si soy, si es femenino, o sea, si soy mujer, imprimo, ¿estás embarazada? Si el usuario me dice que sí, entonces convierto, digamos, este string a entero, pregunto si está embarazada y cambio el valor de mi precondición, o sea, está embarazada en vez de ser false, va a ser true y de esa manera yo voy a saber o voy a poder, a través de una variable, saber si una persona está embarazada o no. Entonces, volviendo al caso de uso como está, yo había pedido datos de entrada. Los datos de entrada es nombre completo, edad, sexo y si es mujer, preguntar si está embarazada. Aquí en esta parte, nada más, pues ya terminaríamos con esta fase. Ahora entraríamos al paso 2.1 donde solicitamos factores de riesgo, que es sobrepeso, presión sanguínea y triglicéridos y como salida sería guardar estos valores. Entonces, bueno, continuamos con esta parte, ¿no? Empezamos con el paso 2.1 en donde vamos a declarar una variable que se llama tipo, tiene sobrepeso que, digamos, yo voy a asumir o mi premisa es que es falsa, vamos a asumir que no tiene sobrepeso la persona. En este caso, por ejemplo, asumo que tiene sobrepeso, imprimo, le pregunto al usuario si sí o si no, lo guardo, es una variable y después comparo y digo, si lo que me dijo el usuario es que tiene sobrepeso, entonces cambio mi variable de tiene sobrepeso al valor true. En caso de que el usuario me diera 2, pues sería, se quedaría como false. Lo mismo aplicaría para todas las demás, para presión de sangre, triglicéridos. ¿Por qué? Porque yo, mis premisas siempre van a ser el caso, digamos, en donde está sano y en caso de que no sea así, entonces lo, lo, digamos, lo paso a true, ¿no? Así, así está la lógica para que yo pueda saber si una persona tiene un factor de riesgo o no. En este caso, esas son las variables y esa era la salida que yo estaba esperando para el programa, ¿no? Estos valores que los podíamos representar con un true o con un false. Ahora, para calcular el porcentaje, pues yo tengo cuatro valores que son el sobrepeso, la edad, la presión sanguínea y el tema de los triglicéridos. Acá lo que yo voy a calcular es, digamos, dado, si se cumple que más del 50% de estos valores, más o igual al 50% de estos valores, pues se cumplen, entonces eso quiere decir que estaría en riesgo y yo voy a registrar o mi salida va a ser precisamente definir esa variable que pudiera estar en riesgo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, inicialmente voy a usar una variable que se llama contador número de factores. Esa variable inicia en cero y lo que yo voy a hacer es, por cada factor que yo evalué, por ejemplo, yo en el paso anterior, pues evalué si tiene sobrepeso o no la persona. En este caso, si sí tiene, yo le voy a sumar un 1 a esa variable. O si tiene edad, mayor a 25, le voy a sumar un 1. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras estas variables se vayan cumpliendo, pues yo voy a ver cuántos números, digamos, cuántos factores, digamos, serían de riesgo. Yo sé que mi total de factores son 4, o sea, esa corresponde al 100%, pero si alguien me contestó 2, entonces eso para mí sería un 50%. Y entonces lo que yo tendría que hacer es dividir, por ejemplo, si me dicen en 2 que sí, en 2 me dicen que sí tiene sobrepeso y es mayor a 25 años, yo estaría diciendo que esta persona esté en riesgo, o sea, que no está sano. Y eso yo lo calculo a través del porcentaje. ¿Cómo calculo el porcentaje? Voy con el contador, digamos, contando esas veces que ustedes me dan un valor o que se da un valor en donde indique que tiene un riesgo y entonces yo lo voy sumando y al final lo divido entre el número completo de factores, que en este caso serían 4. Y ya que tengo eso, lo multiplico por 100 de tal forma en que ya que lo multipliqué por 100, ya sé, por ejemplo, que mi premisa es que está sano, esa es mi premisa, y en caso de que el porcentaje sea mayor a 50, entonces cambio la variable de factor de riesgo a en riesgo. Y entonces en ese momento pues ya yo le estoy diciendo al usuario que está en riesgo. No, eso sería prácticamente. Finalmente este último sería el de síntomas a solicitar. Pudiera ser que tenga dolor de cabeza, vista borrosa, orinado frecuente y esté sobre sediento. Si es así, entonces mis datos de salida que yo estaría buscando serían estos. Ese es el código que yo estoy utilizando. Genera una variable booleana que se llama tiene dolor de cabeza, que mi premisa es que es falsa. O sea, yo parto del hecho de que es falsa. Si tiene dolor de cabeza, el usuario me lo va a proporcionar con el write line y yo lo voy a guardar en la variable dolor de cabeza. Después de esto la convierto entero para que pueda compararla. Y si el usuario me proporciona un 1, eso quiere decir que si tiene dolor de cabeza, entonces cambio mi premisa de tiene dolor de cabeza a falsa. Lo mismo hago en las demás opciones. Es la misma lógica para definir precisamente el tema de cómo voy a representar con variables lo que el usuario me está proporcionando. Las variables pues se están marcando. Acá tiene dolor de cabeza, tiene orina frecuentemente, tiene hinchazón. Así voy representando con esas variables lo que el usuario me proporciona. Entonces seguiríamos con la parte de calcular el porcentaje de los síntomas. Esto cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente sería igual con un contador. Voy a empezar en el número cero cero cuando yo identifique que hay un síntoma en el cual el usuario pues me confirmó que sí lo tiene. Entonces lo que vamos a ir haciendo es contando. Vamos a ir contando esos síntomas para que después podamos calcular ese porcentaje de síntomas con la suma de los síntomas que me dio el usuario entre el total de síntomas por 100. Y eso sí es mayor al 50% pues me va a dar el estatus con diabetes si es menor. Bueno, por default en mi premisa es que es menor al 50%. Entonces así se calcula y ese es mi factor de salida. Finalmente nada más quedaría la parte de edad que lo que hacemos acá, perdón, de diagnóstico en donde calculamos los diagnósticos con todas esas variables y lo que vamos a hacer acá pues es ver por ejemplo estas variables que ya generamos anteriormente. Lo que vamos a hacer nada más es combinarlas para darle un diagnóstico al cliente. En este caso si si la edad es mayor a 20, menor a 20, es hombre, su factor de riesgo es en riesgo y tiene diabetes. Entonces es un paciente que podría tener diabetes tipo 1. En esta misma línea de código estamos imprimiendo el nombre del usuario que nos proporcionó, del paciente que nos dio la información. Entonces pues prácticamente pues esto sería todo. Cualquier duda o comentario pues estamos a la orden y pues les agradezco. Cualquier duda pues por Blackboard en el foro de discusión y les agradezco mucho su tiempo. Gracias.